¿Puedes empezar? ¿Puedes empezar? Y que les guste también esta área de hacer bioguertos y sembrar plantas. Entonces, ¿pero solo pueden participar los niños? No, en realidad este taller es un taller familiar, pero puede participar cualquier persona que quiera aprender sobre la elaboración y el establecimiento de un bioguerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué haremos? ¿Con qué temas vamos a empezar este primer taller? Bueno, hoy aprenderemos sobre la germinación de semillas. Entonces, es que la germinación de semillas, ¿qué es la germinación? Bueno, es un proceso que permite el desarrollo de la semilla. ¿Por qué? Porque es importante. Las semillas en realidad, como vemos aquí en la imagen, se encuentran dormidas, por así decirlo. Están en un periodo de dormancia, que también podríamos decir que son semillas dormidas, no, en un lenguaje más básico. Entonces, las semillas son como bebés que están dormidos. Tienen todo el potencial para ser plantas, pero están dormidos. Y necesitamos darles algo para que puedan respetarse. En este caso, vamos a darles humredad y sombra. Ahora, hay semillas que pueden estar dormidas bastante tiempo, hasta alrededor de unos 50 años. Como hay otras semillas que solo pueden quedarse dormidas, por así decirlo, hasta tres semanas. Bueno, si pasaban las tres semanas, ya no vuelvan a despertar. Entonces, es importante que las semillas que nosotros consigamos para este taller sean prestas. Y no hayan estado mucho tiempo en las semanas, ¿no? Entonces, vamos a darles las condiciones a nuestras semillitas para que se conviertan en plantas, plantas grandes. Entonces, en este taller, vamos a ver que necesitamos algunos materiales. ¿Qué materiales necesitamos? Semillas. Tierra. Puente en cualquier semilla. En cualquier semilla, pero en este caso nosotros vamos a aprender a generar unas ocho especies de plantas, ¿bien? Y, chicos y chicas, también necesitamos un lugar en donde germine. Necesitamos envases que pueden ser macetas o, si no, simplemente puede ser cualquier envase pequeño. No necesitamos tampoco envase delante porque en el caso lo que vamos a hacer es germinar. Entonces, también podemos usar, como vemos en la imagen, botellas. Podemos acondicionar nuestras botellas para que sean unas macetas. También podemos usar hasta pequeños envases de helado o envases de helado, las papitas. Todo esto se ajusta. ¿Y en realidad por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando también es resituir nuestros materiales. O sea, los germino huertos, a bajo costo, y también con materiales que tenemos en casa. Que materiales que a veces simplemente botamos porque no le damos la utilidad. Pero en este caso vamos a respetar esa utilidad. Muy bien. Entonces, también necesitaremos tierra. Ojo, la tierra no es necesaria que sea abonada. Sin embargo, yo les voy a enseñar aquí una tierra, bueno, un sustrato que yo he hecho. No, yo lo hice porque quería enseñarles una agua. También podemos usar papel, toalla o de cordón. Y déjenme decirles que estos cosultimos son más efectivos. Y ya les voy a decir más que más a ver. Y también agua. Ahora, en la cuestión del agua, el agua también la... ¿Por qué? Cuando nosotros regamos, si echamos el agua, o pues si echamos el agua de una forma brusca, vaciamos normalmente el agua sobre nuestras semillas que están sembradas, es posible que le haga daño. ¿Por qué? Porque la semilla puede que se mueva, puede que ese movimiento del agua que entra dañe tal vez una raíz que está creciendo o algo así. Entonces, yo les voy a dar un tip. Miren aquí en la imagen de la esquina. Ahora, tenemos cómo hacer una regadera casera. Simplemente se le hacen hoyos a la tapita de una botella y estos hoyos van a funcionar como una regadera. O para niños, chicos y chicas, esto, tanto el cortar la botella como el hacer estos hoyos, Entonces, siempre es bueno necesitar que tengan la ayuda de un adulto. Por más que puedan ustedes manejar esas herramientas, ¿correcto? Entonces, pasando por los materiales listos, los anillas listas, el envase y el sustrato, pasamos a la primera, bueno, antes de pasar a la primera especie, vamos a ver acá sobre la semilla. Entonces, vamos a conocer nuestras semillas. Se han preguntado a veces por qué germina una semilla. Muy bien, ¿eh? Entonces, estas son las semillas que han sido abiertas, me tienen en la imagen, y esta semillita vemos que tiene de todas las partes. Por ejemplo, cuando ustedes, la típica, la típica, el típico ejemplo es la semilla de espejol. Ustedes, cuando tengan una semilla de espejol y la abran en la mitad, van a encontrar algo muy parecido a esto. Miren, vamos a encontrar que adentro, si ustedes ven como una lupa, adentro hay una plantita pequeña. Este de acá, esta plantita pequeña es un embrión. Esta es la plantita que va a crecer. Sin embargo, aquí la tenemos verde, pero en realidad no tiene una coloración verde, tiene una coloración media blanquecina. El típico todavía es muy chiquito, no puede producir su propio comida. Entonces, si él no puede producir su propio comida, ¿qué es lo que va a comer? Que se llama cotiledones. Hay plantas que tienen dos cotiledones, como esta, que vemos, que tiene dos grandes cotiledones que parecen alas, y hay otras que solo tienen un cotiledón. Estos cotiledones son muy importantes porque son los que van a proporcionar comida a la plantita cuando todavía no desarrolla las hojas verdes, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo primero que sale de nuestra plantita, cuando nosotros sembramos, siempre van a ver que cuando la plantita sale, tiene como dos hojitas, ¿no? Esas, en realidad, no son hojas verdaderas de la planta, son los cotiledones. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos y chicas, a ver si, vamos a pasar a nuestra primera planta que vamos a cultivar, que en este caso tenemos el ejemplo de la pitahaya. La pitahaya, dato curioso, su nombre científico es iliocereus megalancus, es una planta perteneciente, pertenece a, bueno, es un cactus en realidad, a la familia de las cartas. Es un cactus. Ustedes, chicos y chicas, ya habrán visto cómo son los cactus, ¿no? O algún momento habrán visto que los cactus son plantas que se les conocen, nosotros las conocemos porque son plantas que viven, por así decirlo, en el desierto, ¿no? Lo primero que pensamos en un cactus, cuando nos dicen cactus, es en el desierto. Sin embargo, esta plantita de pitahaya crece en zonas tropicales. Entonces, es una plantita que va a necesitar agua, va a necesitar humedad. O sea, mucha agua, o sea, lugares húmedos, muy húmedos. Entonces, vamos a ver antes de empezar, a ver cómo se planta, vamos a ver algunos datos curiosos de la planta. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta qué es lo que estamos sembrando. O sea, sí, es pitahaya, pero ¿cuáles son los datos de la planta? ¿A qué nos va a requerir? Vamos a ver que el tiempo en que se demora en germinar es aproximadamente 15 días. Así que, esta planta es una planta que va a requerir paciencia, ¿no? Entonces, también vemos que el tiempo de frutificación, o sea, ¿cuánto se va a demorar en dar los frutos? Más o menos, aproximadamente un año. Y el tiempo de vida de la planta es alrededor de los 15 a 20 años. El tamaño, el tamaño, es muy grande en realidad. Es una planta, es un cactus, a diferencia de los cactus que conocemos, que siempre son adivinos. En realidad, este cactus es petador, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar aquí. Y aquí hay un pequeño video de cómo yo he plantado la pitahaya. Como ven, el envase que estoy usando es un envase reciclado, un envase que puede ser de comida, ¿no? Que ha sido lavada. Entonces, vemos aquí las semillas. Las semillas, ya las he puesto en un papel para que seque, porque ustedes cuando vean la plantita, tiene bastante, las semillas están envueltas por una barrita, ¿no? Es como un musilo. Entonces, vemos aquí que las plantas, bueno, las puse a secar, tenemos ahí las semillas, y esta de ahí es la tierra que he preparado. Esa tierrita que he preparado, se ha preparado con mitad de arena y mitad de cactus. Entonces, ¿qué significa? Si yo le echo una taza de arena, también le tengo que echar una taza de congos. Esta tierrita es muy buena para las plantas, pero no es necesaria, ojo, no es necesaria para germinación. Si tú tienes tu algodón, tu perpetuaria, normalmente la puedes usar. En este caso, yo he usado, he puesto ahí la taza, para que vean también cómo es su textura, ¿no? Van a ver que es muy suave, muy manejable. Entonces, lo que estoy haciendo acá ahorita es hidratar. Hidratar muy bien la zona, porque recordemos que dijimos que quizás allá necesita suelos muy únicos. Entonces, procedemos a hacer los hoyitos, ojo, miren, los hoyitos no son muy fuertes. No estoy haciendo hoyos profundos, estoy haciendo hoyos poco profundos. Y como pueden ver, la tierra es suavecita. Rapidito se hicieron esos suelos, no es necesario que yo esté golpeando. No hay nada. Si vamos a germinar en tierra, chicos, ojo, un detalle, tiene que ser suave, ¿ya? Recuerden que la semilla es un bebé. Es un bebé que necesita condiciones especiales, ¿no? Bueno, si yo no voy a dar una tierra dura, no van a germinar las semillas, ¿no? O sea, sí van a germinar, pero las raíces le va a ser difícil asentarse, ¿no? Entonces, vemos aquí, estoy poniendo aquí las plantas, ¿no? Una vez ya terminadas las plantas, miren, yo le puse ese palito porque al costado voy a germinar otra planta. Entonces, una vez terminada, vuelvo a darle su adecuada humildad. Y aquí, pueden ver, tengo una banderita de picajalla para que ustedes también puedan hacerlo para tener ahí en cuenta en dónde he germinado la planta. Seguido de eso, simplemente lo que he dicho es cerrar y listo. Estos envases que se hacen y cierran, o que tienen su tapita, son muy buenos, ¿por qué? Porque al cerrarlo, lo que voy a hacer es crear un microclima. Un microclima que va a la especie de un invernadero, mejor dicho. Ese invernadero, pequeño invernadero que tengo, va a ayudar a que se mantenga la humildad, a que no se mantenga la humildad, y eso es muy útil en realidad. Y vemos aquí también, chicos, que es importante para la germinación de semillas, que una vez plantadas nuestras semillas, pasen a una zona oscura. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a la planta a que pueda desarrollarse más rápidamente, ya que recordemos que las raíces, las raíces prefieren las zonas oscuras. Entonces es una forma de ayudar a nuestras plantas. Y aquí tenemos una foto de lo que sería una picajalla ya grande. Estas imágenes las puse para que tengan una idea de cómo va a ser su planta. Ahora, es necesario conocer esto antes de germinar a la planta, porque puede ser que yo, tal vez, a mí me gustan ver las pecanas, y yo germino una pecana y quiero mi árbol de pecanas, pero después veo las imágenes que es un árbol totalmente grande que yo no puedo tener en casa. Entonces tienen que tener muy en cuenta esto, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente, y tenemos aquí como otra especie para germinar al tomate. El tomate, como dato curioso, nombre científico, Solanum licoférsico. Bien, chicos, chicas, y los datos de la planta. Germino en alrededor de 15 días, y el tiempo para tener frutos es aproximadamente entre los cuatro meses. Entonces, uy, ahí no le puse, pero el tamaño, el tamaño de esta planta llega a ser de 20 a 30 kilómetros. Ojo, que este no es el tamaño máximo en realidad, sino que de 20 a 30 centímetros llega a ser la planta y luego cae, cae por el peso. Y no es una planta que necesite un gran terreno. Simplemente podemos tenerla en una maceta grande, normalmente en casa. O si tiene un mojarín, también en la casa. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, ¿cómo es que hice las heridas? ¿Cómo es que planteé? ¿Cómo se manejó las heridas? ¿Cómo las heridas? Entonces vemos que estas son las heridas, las puedes sacar de cualquier tomate, pero ojo, tiene que ser un tomate bueno. Y hay un proceso también de selección. Ojo, hay un truco. Podemos poner las amiguitas en un vaso con agua y en este vaso con agua, si vemos, vamos a ver que hay amiguitas que explotan y las que no explotan. Las que explotan las vamos a desechar y las que no explotan es las que vamos a sembrar. En este caso, simplemente tenía ya los cepitos listos para el tomate, ojo, tampoco voy a ponerlas a profundidad, ¿no? Simplemente cerca a la superficie, los hoyos no tan grandes. Entonces, normal, continúo con este proceso. Ahora, el tomate, para que ustedes tengan en cuenta para su plantita de tomate, ustedes tienen que recordar que el tomate es una planta que a veces sucede bastantes plagas. Entonces, hay muchos animales que se aprovechan por el tomate. Entonces, tiene que ser una planta que cuidamos bastante. No es, como vemos, el tiempo no demora mucho y también es una buena opción si quieres tener frutos rápidamente, ¿no? Y aquí también, una banderita de tomate porque estoy plantando esas dos especies en un solo lugar. Entonces, es bueno siempre señalar en dónde lo que estoy plantando. Como les dije, estos envases son muy posibles porque, al enseñarnos de esa manera, va a crear este microstima que ayuda a retener la humildad. Luego, continuamos con la siguiente especie a plantar, la lenteja. ¿Quién no ha ponido lentejas? Son dones de lenteja. Entonces, como dato curioso, su nombre es Lens Esculenta, ¿no? Puedes aquí los datos de la planta. El tiempo en que germina la planta es alrededor de los seis días y el tiempo de frutificación es aproximadamente a los tres meses. El tiempo de vida de las plantas es aproximadamente cinco meses. Ojo, este tipo de plantas son plantas anuales. ¿Qué significa? Que después de frutificar, la planta muere. Así que, es bueno, estas son plantas que dan frutos una vez y luego mueren, ¿no? Entonces, vamos a ver. El tamaño llega a ser de 30 a 40 centímetros de la planta. Y entonces, si bien aquí el tiempo de germinación, ojo con esto, son alrededor de los seis días, nosotros podemos hacer otro truco para que germine menos tiempo. Esto de aproximadamente seis días es germinando en tierra, pero si nosotros lo hacemos con hoja de papel o algodón, podemos obtener hasta menos tiempo que lograr que germine. Entonces, miren, aquí tenemos a la lenteja. La lenteja, tenemos aquí, ¿qué es lo que he hecho yo en este momento? Lo que hice fue poner la lenteja a remojar. Ojo, ¿por qué? Porque esta es una de las condiciones que voy a hacer de que absorba agua. Entonces, las ponemos a remojar. Y ojo con esto, el agua que use no tiene que ser directamente del caño, porque el agua que nosotros usamos tiene cloro y puede dañar a las plantas. Entonces, es bueno usar agua bien destilada, bueno, ahora si no, agua olvida, o si no, agua que ha estado reposando durante un día, ¿no? Vemos aquí la diferencia entre una lenteja remojada y otra que no está remojada, es mucho más grande. Entonces, una vez con nuestras lentejas remojadas vamos a desechar las que no queremos porque tal vez están rotas, hay semillas dañadas. Entonces, estas son las que nosotros vamos a desechar, ¿no? ¿Está bien? Y vemos aquí, no sé si se ve muy bien en esta imagen, pero pueden ver ahí que empieza a salir ahí como un pequeño cachito, ¿no? Es ahí de donde va a salir nuestra raíz, la raíz de nuestra lenteja. Entonces, vamos a ver que nuestras lentejas van a germinar más rápido cuando hacemos este procedimiento, ¿no? De remojarlas una noche entera en agua. Entonces, de nuevo, buscamos, seleccionamos, les echamos semillas que estén malas o que estén muy pequeñas y luego vamos a proceder a ponerlas a germinar. Como ven, en este también es un pequeño envase reciclado, ojo también, otro detalle es que nuestros envases, por si acaso, los que estén en tierra hay que ponerles una pequeña, hay que hacer pequeños agujeros en la parte de abajo porque lo que no queremos es que el agua, si echamos bastante agua, las semillas se malogren. ¿Por qué? Porque a veces el agua se nos tarta. Como pueden ver ahí, la tierra es muy suavecita, no necesito hacer mucho esfuerzo para poder adelantar el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿qué es? Sí, buenos días. Vamos a arreglar, tuvimos un problema técnico y en un par de minutos nos vamos a reconectar. Estén conectados al video, seguimos transmitiendo hasta que el oponente pueda conectarse de nuevo. Espérenos un par de minutos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Aló? Marjorie, ¿tienes este... ¿tu audífono de tu celular puede conectarse a la compu? No, pero mi micrófono es fuerte. No, lo que pasa es que se escucha un eco. Entonces, seguro, el lugar en donde estás se escucha un eco y eso hace que no se entienda muy bien en la transmisión. ¿Tienes algunos auriculares con audífono? Sí, sí, sí. Ya, úsalos, úsalos, hasta que nos conectemos sin problema. bien. ¿Tienes algunos auriculares? No, 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 no. 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 Ahora, el tamaño de la planta, 3 a 5 metros, ahora, wow, debe ser enorme. Sí, pero no crece tanto a lo alto. Esta es una planta que va a ser una planta que va a crecer como una planta trepadora, ¿ya? No, 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 no. Es una planta trepadora, es una planta trepadora, es una planta de caigua, es una planta de caigua, es necesario que yo le ponga unos palitos donde esa planta se pueda aferrar. ¿Qué pasa si no le ponga? ¿Puedo tenerla? ¿Puedo tenerla? Que si vamos a utilizar maceta, que si vamos a utilizar maceta, en este caso vamos a reciclar una cosa, por ejemplo, puede ser un balde, esos baldes grandes de aceite, donde normal puede ser nuestra planta, o si no, también podemos usar una maceta también grande, ¿no? Bueno, vemos aquí, por ejemplo, a la caigua. ¿Qué es lo que hice con la caigua? Y ojo, un dato curioso, vemos que las semillas tienen esta forma, ¿no? Como este tipo de predicción. Pues simplemente se abrió la caigua, sacó las semillas, ojo, con ayuda de un adulto, siempre se tiene que costar las plantas y todo eso, siempre con ayuda de un adulto. Y los chicos y chicas no lo vayan a hacer solos, ¿ya? Con ayuda de sus padres, tíos, puestos. Entonces, la planta tiene esta forma, como si fuese, o es medio negrita y tiene como estas proyecciones, ¿no? Las semillas. Ahora, si ustedes son muy curiosos, y vamos a pelar, si le sacamos esa cosa negrita, es como, en realidad este tejido es como un tejido de protección. Es una capa, una capa de protección que va a ayudar a las semillas, ¿no? Si nosotros pelamos todo eso, vamos a encontrar esto que ven aquí, esto medio blanquito, esta acá recién es la semillita. Fue la que la semillita está protegida por este tejido. Ojo, este tejido es blanquito, fácilmente se puede retirar. No necesito hacer mucho esfuerzo. Por lo tanto, no hay problema que la sembramos con este tejido, ¿no? Con esta capa. Cosa que es muy diferente con otras semillas. Vamos a ver eso más adelante. Que hay semillas que es más difícil y sí tenemos que romper esta capa. Entonces, lo que dice, puede poner ahí mi sustrato, como les dije, mitad arena, mitad, poco, el cual se los recomiendo, es muy bueno, pero no es necesario para la germinación. ¿Por qué no es necesario? Porque recordemos que la semilla, sus primeros días, se va a alimentar de lo que habíamos definido como cotiledón. El cotiledón le va a dar sus alimentos. Por lo tanto, no es necesario que la tierra esté muy afanada cuando nosotros vamos a germinar el ánimo. Podemos usarlo como les dije, desde una semilleta o desde un algodón. Entonces, simplemente ponemos la semilla en el lugar, tapamos, ojo, también no es muy profundo el lugar en donde esté poniendo la semilla. No son huecos, ojo, profundo. Y simplemente así continúo. Ahora, como se dan cuenta, ojo, yo estoy poniendo varias semillas, o sea, son como, puse alrededor de cinco semillas en un lugar pequeño. Esto, en realidad, no es muy recomendable si ustedes quieren que su planta esté varios días en ese lugar. Lo ideal es que, por ejemplo, para este tamaño, este lugar de, para este tamaño del envase, pongan dos semillas o tres. En mi caso, no lo voy a dejar mucho tiempo ahí las plantas, pero también hay un detalle de que no todas las plantas, no todas las semillas van a germinar. Ojo, si yo me detalle con esto, a veces no todas las semillas caminan, y chicos, si estas niñas o niñas no se sientan mal, todas sus plantitas, todas sus semillas no germinan. A veces, pues sí, hay semillas que simplemente no van a germinar, porque tal vez se ven bien, pero en realidad están, son malas las semillas. Están mal, así que es el problema común. Y acá, vamos con la linaza. La linaza, muy conocida por las semillas, ¿no? Es un típico componente de los semillas. Entonces, tenemos aquí a nuestra linaza, como ven, son semillas pequeñas, ¿no? Dato curioso, nombre científico de la linaza, Linum pusitacicinus. Ahora, datos de la planta. Tenemos aquí alrededor, que en un alrededor de 15 días, aproximadamente, se muera 4 meses para certificar. Acá, también, no sé, el tiempo de vida también es después, también es después de que es certificado, aproximadamente 6 meses. Y el tamaño de la planta de 20 a 30 centímetros. Entonces, vamos, ahí, un poco más rápido, por si nos queda, eh, por tiempo. Entonces, vemos aquí, este es el método que les digo, con un simple papel nada más. Entonces, este papel lo vamos a poner en nuestro embate, lo vamos a acomodar muy bien. Y luego, pues ahí es donde vamos a poner nuestras semillas. Yo, de preferencia, les recomiendo el papel toal. ¿Y ustedes tienen esta etiqueta? Bueno, sí, también, con las propuestas etiquetas. Sudo que el problema es que la semilleta y el papel delgado tienden a desplazarse. En cambio, este papel es más resistente. Entonces, como ven, pasa a ser humedecido. Ahora, ¿qué tan húmedo? Tiene que tener humedad, porque no tiene que tener tanta humedad. ¿Cómo les explico? Acá hay una prueba que yo hago, ¿no? Humedad un poco, espero que todo esté bien húmedo. Ojo ahí, de que esté bien húmedo. Y para hacer una prueba rápida, simplemente lo que hago es voltear el envase. Si mi envase bocea, o hay, veo que es mucha agua, significa que yo le eché mucha agua. En este caso, mi envase no bocea. O sea que está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Simplemente pongo las semillas. Y después, acá. Un detalle con las semillas. En este caso, yo estoy poniendo varias semillas. Pero es porque también quiero ser germinado. Es una técnica también para ser germinado. Yo quiero algunas de estas plantitas que germinen. Yo las voy a hacer de que se conviascan. Terminen su proceso y terminen sin... Las voy a utilizar como germinado. Las voy a consumir. Si ustedes quieren que... Si ustedes también desean, pueden hacer lo mismo. O si no, nomás poner menos cantidad de semillas. Y solo desean tener una planta de lina. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es separar. Y si veo que hay un exceso de semillas. Pues raíces en el paso de la mano. Simplemente retiro algunas, ¿no? Entonces, simplemente trato de separar. Que no estén muy juntas. ¿Por qué? Porque luego las raíces se enredan, ¿no? Y luego es difícil sacarla. Entonces, una vez que ya está un poco más disperto. Lo que voy a hacer es tapar de nuevo con otros papelitos. Otro pedazo de papel. Y también de nuevo voy a humedecer, ¿no? En este caso, también no tengo que hacerlo de manera... Yo no tengo que humedecer abundantemente. Simplemente es humedecer, hacer que papel esté... No todo el papel esté húmedo. Que no se desgote de agua. ¿Por qué? Porque si tienen bastante agua, eso puede generar que la semilla también se malogra, ¿no? Entonces, el agua es bueno, pero en exceso también es daño a veces para la planta. Cuando crece la planta, ¿está bien? Caio, ¿no? Eso es todo. Gracias. 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 Muy bien, hola. Está muy bien, chicos. Disculpen más bien por el problema. Tengo unos problemas aquí con la computadora, pero lo que quería enseñarles en ese momento en la linaza es que también puedo verificar que no tiene... Si no botellas, es que mi vida está muy buena. Sí, teníamos más plantas para enseñarlas, pero lastimosamente porque problemas técnicos ahorita no puedo. Sin embargo, son cosas que a veces lastimosamente pasan cuando se trata de usar estas tecnologías, ¿no? Pero eso sí, les comentaré sobre las otras plantas. Sobre cómo germinar el frijol y cómo germinar la gafita, también usé la técnica de remojado. Remojar todo una noche y así poder que obtengan, obtengan, absorban agua y luego simplemente pasarlas a tierra, ¿no? Ahora, como les digo, entre los dos casos, entre los dos casos sobre cómo, sobre la tierra y sobre el papel, es mucho más efectivo el papel. Yo se los puedo recomendar, se los recomiendo bastante. El papel y el algodón ayudan a que germinen más rápido. ¿Y por qué sucede eso? Porque tanto el papel como el algodón retienen más humedad. O sea, le retienen, pero no es como la tierra que le retiene por un momento y luego a veces se filte. Tienes que estar constantemente buscando y revisando, ¿no? Sino que retienen bien la humedad y eso hace que la planta termine rápidamente, ¿no? Ahora, hay un detalle. Si bien ven en las imágenes, el durazno, el durazno es una planta que tiene una semilla muy dura. Todos los que han comido durazno, melocotos, no, la semilla es muy dura. ¿Y qué pasa si yo planto este durazno así como está? El detalle es que no me va a germinar. Es más, para que germine, tal vez puede que espere yo un año, así, manteniendo la humedad y todo. Hay un método para germinar el durazno rápidamente. Sí, sí lo hay, pero requiere suerte. ¿Cuál es? Vemos que la semilla, esta parte que es dura, es la capa protectora de la que les hablé en la caigua. La caigua tenía esa capa protectora, pero era fácil de retirar. Y en el durazno también sucede lo mismo. Pero el detalle es que para retirarlo voy a necesitar más fuerza. Es por eso que los materiales también antes de la publicación pusimos un alicate. Yo lo hice con alicate, era cuestión de chancar esa capa, bueno, la semilla, hasta romperla. ¿Se puede hacer con martillo? Sí, puedes hacerlo con martillo, pero tienes que tener cuidado de no usar mucha fuerza o vas a terminar lastimando al embrión. ¿Qué es lo que hay dentro de esa semilla? O mejor dicho, de esa capa protectora, está la verdadera semilla. La semillita, que es más pequeña y también es una semilla pequeña y es parecida a la almendra. De los que han comido almendra, es una semillita muy característica. ¿Y cómo se germina? Bueno, se germina poniéndola, yo le he puesto en papel, la misma técnica del papel. Y en unos cinco días, seis días, ya vamos a ver cómo empieza a crecer la raíz. Ojo, todas nuestras plantitas hay que ponerlas en sombra. ¿Ya? Sobre todo las que estamos usando con papel, porque el papel es blanco y en luz el papel no tapa la semilla, sino que normal deja pasar la luz, ¿no? Entonces, siempre que usemos papel es bueno ponerlo luego en sombra. Y también tener en cuenta que por la zona, por el clima que estamos viviendo, acabo de decir que está en el mar, y hace un frío, es bueno que tengamos nuestras plantas en lugares donde no haya corriente de aire para evitar los cambios de temperatura. Recuerden que nuestra plantita es como un bebé. Entonces, este bebé te da algunas condiciones buenas para que pueda ser sano, ¿no? Ahora, aquí veo, hay una pregunta de Idreza López, ¿no? Dice, si se puede hacer procedimiento con la chía, al igual que la linaja. Sí, también puede hacer lo mismo con la chía. También, y este es el tipo de que no humedestamos tanto. Porque si nosotros enchantamos, o sea, no merece, sino si hacemos un charco, lo que vamos a hacer es que al final la chía libere mucho tejido, el tejido musculaginoso, y al final lo que va a hacer es que este tejido musculaginoso, no lo cuidamos bien hasta que pueda enviar. Es un tejido también que tiene, que por su misma contextura, puede, puede ir también, prosperar con hongos. Así que no, no es bueno encharcar. Pero sí, también se puede hacer el mismo procedimiento con la chía. Yo lo he intentado, pero sí he visto otros lugares que también usan el mismo procedimiento. Muy bien, entonces vamos a la sección de preguntas. Disfruto más bien porque ya no les he mostrado los otros, las otras familias con estos problemas que tengo. Pero estoy abierta a poder contestar sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Mientras yo les voy a dar otros tips. Otro tip sobre la luz. Entonces, cuando yo invito a mis familias, ya están creciendo un poquito más, no es bueno que yo las exponga directamente a la luz. ¿Por qué? Porque son plantitas que recién se van a acostumbrar, se van a acostumbrar a recibir luz. ¿Se acuerdan que las hemos tenido en sombra? Entonces, tenemos que ponernos en un lugar luminoso, cuando ya esté crecida las hojitas, ponernos en un lugar luminoso, pero que no les caiga directamente la luz. Por ejemplo, puede ser tal vez un lugar que reciba la luz artificial, como la sala, su cuarto, o simplemente un lugar donde no les dé la luz directa, ¿no? Dice, a ver, otra pregunta. ¿Cómo es en el caso de la lenteja? Ah, ya, la lenteja, como lo vimos, tenía que estar remojada por toda la noche en agua, ¿no? Porque estaba agua, no tenía que estar agua directamente del caño, porque el caño tiene algunos componentes, como floro, que también le hacen mal a la planta, ¿no? Que si bien sí puede que algunas germinen con agua de caño, pero de todas las semillas que tenemos, puede que algunas también no germinen, ¿no? Puede ser que la mayor parte también, o sea, germinen menos semillas de las que normalmente se germinarían usando agua que no tenga estos componentes, ¿no? Y sí, luego lo remojaba y después lo ponía en tierra, o sea, yo también puedo ponerlo en papel, en el papel húmedo, ¿no? Y en sombra, luego en sombra, y va a ser como la lenteja germina rápido, súper rápido. A ver, otra pregunta. ¿Cómo es en el caso del ají? ¿Cuánto tiempo de vida tiene la planta? Muy bien, el ají sí es una planta que tiene un poco más tiempo de vida, o sea, no es una planta anual. Sobre cómo germinarla, es principalmente lo mismo. Yo le recomendaría el método de papel, ¿no? Y en sí, las plantas que sí tenemos que tener, o sea, tenemos que, para ver qué método usar, tenemos que ver cuál es su tejido de perfección. En el caso del ají, de la lenteja, plantitas que no tienen un tejido de perfección fuerte, grueso, como se pasa con el durazno, o como hablan visto también con el de la aceituna, o si no, hablan de eso también en el caso de la ciruela, ¿no? Su tejido de perfección, por así decirlo, la capa de perfección es gruesa. Por lo tanto, yo tengo que intervenir ahí, ¿no? Ahí sí tengo que darle un tratamiento especial, que es romper el tejido, ¿no? Para que puedas incentivar la germinación. Entonces, a ver, otra pregunta de los congelas dice, ¿y todas las plantas deben estar con el mismo tipo de tierra? Ah, no. Algunas plantas necesitan mayor cantidad de abono, y otras no tanto. Por ejemplo, y este es otro tipo que les voy a dar. En el caso de la pitahaya, que nosotros terminamos, es una planta que necesita bastante abono. Es una planta que sí lo necesita. En el caso de la albergita, la albergita, la lenteja, y el flejol, son plantas que son plantas conocidas como leguminosas. Entonces, son plantas que sí necesitan cierta cantidad de abono, pero no es en tanta cantidad. ¿Por qué? Porque ellas también van a ayudar, esas mismas plantas van a ayudar a abonar la tierra en donde las están quemando. ¿Cómo así? Porque ellas forman como unos en sus raíces, cuando ya tengan que sacar la planta, van a ver, que forman como unas bolitas. Estas bolitas son, estas bolitas son, como una asociación que hace con algunos, con una bacteria. Entonces, lo que hace es que esta bacteria le va a ayudar a fijar nutrientes a la tierra. O sea, esta bacteria le va a ayudar a que se aporten nutrientes a esa tierra. Por lo tanto, si ustedes tal vez tienen una tierra con poco abono y no tienen dónde conseguir abono, podrían empezar a germinar estas plantas y una vez que ya estas plantas son retiradas, esta tierra va a quedar muy buena para poder sembrar otras plantas, que necesitan un poco más de abono. A ver, otra pregunta. ¿Cómo se debe germinar lechuda? Muy bien. Lechuga trespa, bueno, ya. La lechuga también la que vemos que nos traen en semillitas, que también es simplemente se puede usar el método de papel. Sí he visto varias personas que usan este método, pero en el caso de lechuga, y esto es como un spoiler, vamos a ver que hay otro método más fácil para producirla. Porque el detalle de las semillas es de que al yo germinar las semillas voy a esperar a veces mucho tiempo o cierta cantidad de tiempo para que esa planta me produzca lo que yo quiera. Sin embargo, hay otras plantas que yo las puedo sembrar desde el tallo para que rápidamente obtener lo que quiero. Por ejemplo, el durazno desde semilla me va a demorar bastante, igual que la que está allá, casi un año, y en el caso del durazno, cuatro años. Pero si yo, luego de que propago esta planta desde una rama o desde una parte de la planta, desde un tallo que diga, voy a hacer que este tallo que esté germinando, no germinando, este tallo que yo haya plantado, me va a producir en menos tiempo es lo que yo quiero, ¿no? Es bruto. Ahora, acá hay otro comentario, dice, tina, tihicha, o de Ida y Salotes, dice, tina, tihicha, debe estar con cápca para hacerla germinar. Con cápca, me imagino que te refieres a cuando la planta, cuando la planta produce los frutos, sí, tiene como una pequeña cascadita, que aquí, cuando nosotros la compramos aquí en el marcado, vemos que no está, simplemente vemos la semillita, ¿no? Y no es necesario, en realidad, porque yo he terminado tihicha, desde, aquí, la tihicha que compré en el marcado, entonces no es necesario que tenga cápca para que camine, puedes hacerlo también en cápca. Dice, Tatiana Fernández, ¿qué tipo de abono puedo utilizar? Muy bien, yo les recomiendo mucho el compost, ¿por qué? Porque el compost es un tipo de abono natural, es un tipo de abono que tiene, que también tiene las bacterias y los microorganismos necesarios y simplemente también el compost se puede hacer en casa, podemos tener nuestra compostera, hacer la compostera en casa y tener ahí nuestro, recifrar nuestros productos orgánicos y simplemente obtener el abono que necesitamos. No es necesario tal vez comprar en cierta marca, en cierta tienda, no, no, no se lo usa mucho, porque también el abono es un producto, el compost es un producto natural, es más natural para nuestros cultivos. Muy bien, chicos, entonces, este fue, o este es ayer, el primer taller de Sembrando Ando. Disculpen, de verdad, por los problemas que hubo, los problemas técnicos que hubo, pero esperamos de que en la próxima edición no tengamos problemas, se van a solucionar, no se preocupen, vamos a ver todo esto. Muy bien, acá yo te pregunto, dice, mi ley dice que su planta se llenó de una capa de hongos, es una capa de polvo blanco, ¿se puede salvar esta tierra o hay que botarla? Ah, muy bien, buena pregunta, y ese es el detalle de las semillas que usamos, las semillas que usamos nosotros, o que yo he usado para sembrar, son semillas que se encuentran fácilmente en el mercado, pero hay personas que venden semillas especiales para sembrar, ¿no? Las semillas que usamos con el río de consumo y lo que yo he hecho es caminarla, ¿no? Pero hay unas semillas especiales, o sea, las mismas semillas de esos plantos que se venden en lugares que solo se dedican al robo de la agricultura y ya vienen con fungicidas, ¿no? Ya vienen con un colpito fungicida que ayuda a evitar que las semillas se malogren. En este caso de Milady que tuvo problemas con el hongo y lastimosamente sí hay algunos fungicidas que puedes encontrar en los lugares donde hay, en los lugares donde se venden plantas, pero si es que no tienes acceso, lo mejor es si esa tierra simplemente usarla o si no, o si no, lo que yo a veces, lo que yo hice, por ejemplo con arena, ¿no? La arena que yo utilicé no es arena que simplemente la compré y la puse, no, para evitar a veces la formación de hongos o bacterias, lo que yo hice es con lavar la arena y luego pasarla al horno, al horno caliente. Entonces, ese proceso que pasa, o sea, más o menos lo cuesta como unos 200 grados, entonces esa temperatura hace de que todos esos materialismos se mueran, aunque hay algunos casos de hongos que forman esporas que son resistentes, ¿no? Pero en ese caso, yo te recomendaría, si quieres saltar esa tierra, pues sí, la puedes pasar por un proceso de calor, pero también no solo vas a matar a los hongos, sino que también vas a matar a todas las bacterias buenas, y por lo tanto esa tierra tendrías que abonarla luego, dice luego, Rosa Ramos, dice que la tita Haya lo ha puesto en una capa de algodón, le debe cambiar el papel, ¿cuándo se da la otra sección? Muy bien, pregunta de dónde, allá, muy bien, acá tenemos la pregunta primero de Rosa Ramos, ya, lo ha puesto en una capa de algodón, allá, y se debe cambiar, sí, lo ideal es que cada semana aproximadamente se esté cambiando la capa de papel o de algodón que estamos usando, ¿por qué? porque, como pueden ver, en el caso de algodón sobre todo, vemos que se empieza a manzcar, ¿no? Entonces es bueno que nosotros siempre cambiemos, no siempre, o sea, cada semana, aproximadamente, y ahora, sobre la pregunta de Dori, ¿cuándo se da la otra sección? Pues, para esto, tendremos que estar haciendo, que estar atentos a las publicaciones del Museo de Historia Natural, para que podamos tener la próxima sección, no se preocupen que también cualquier material o cualquiera que ustedes deban tener en este momento o, o si no, cualquier anuncio se les va a hacer de manera anticipada, ¿no? No se preocupen que se va a hacer de manera anticipada y lo que sí es que animen a poder tener su propio devuelto, porque la situación que estamos pasando ahorita en cuarentena hace que nosotros estemos más que en casa, entonces, nosotros también podemos tener nuestro propio bioguerzo, podemos dedicarle más tiempo ahora, en estos tiempos, y también siempre es bueno tener un producto que tú sabes de dónde has ido, que tú sabes que no tienes esquinas, que no tienes algunos pocos químicos, no es un producto que tú mismo has hecho, ¿no? en la ciudad, y para ser de aquí contigo, y no sé si, con el medio ambiente, ¿no? porque son, más clanditas estarán en una ciudad donde normalmente hay pocas plantas, ¿no? entonces chicos, fue un gusto poder hablar con ustedes, un gusto poder responder sus preguntas, un gusto también poder enseñarles sobre estas técnicas de germinación, ¿no? Entonces, nos vemos para la próxima sesión, hasta luego, gracias, gracias a todos por conectarse, no se preocupen que para la próxima sesión ya no habrán estos problemas, así que, chao, muchas gracias por conectarse con el Museo de España Natural, hasta luego. Marjorie, ¿sigues ahí? Sí. Marjorie. Bien, un momento, dame un momento para poder subir el volumen a mi, a la conversación. Ya, vamos a esperar un minuto para que pueda seguir transmitiendo el IASAR y asegurarnos de que toda la, de que el taller se transmita de manera completa. ¿Ya? A ver, vamos a esperar un minuto. Bueno, creo que eso ya sería todo, ya, ya se puede, ya terminó la transmisión. IASAR, ya puedes terminar la transmisión. ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gracias.